Y conmigo descubrí la vida y ya quise besar Yo ya quería volverme Toda mi vida suceso, que estoy a tus ojos y siempre Yo ya quería volverme Yo ya quería volverme Toda mi vida suceso, que estoy a tus ojos y siempre Toda mi vida suceso, que estoy a tus ojos y siempre Toda mi vida suceso, que estoy a tus ojos y siempre Yo ya quería volverme Yo ya quería volverme Toda mi vida suceso, que estoy a tus ojos y siempre Yo ya quería volverme Yo ya quería volverme Toda mi vida suceso, que estoy a tus ojos y siempre Yo ya quería volverme 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 Toda mi vida suceso, que estoy a tus ojos y siempre Yo ya quería volverme 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 ¡Gracias!